¿Crees que Sexton si se recupera bien será importante o seguirá el deber de inicio? No creo que Sexton vaya a seguir en Cleveland, creo que es Caps, voy a intentar sacar algo por él aprovechando que es agente libre y restringido, y es un jugador que debería tener valor en una agencia libre bastante escueta, digamos, no es que sobre talento, al final Sexton es un tío que ha promediado 25 puntos por partido en su tercer año en la NBA, eso es una barbaridad, yo creo que se va a recuperar bien, es una lesión de menisco, no es algo que suele volverse preocupante o crónico a largo plazo, pero simplemente no me encaja en Cleveland, no quiero volver a ver un dúo Darius Garland y Colin Sexton porque es terrible a nivel defensivo, y es verdad que Cleveland tiene ahora un planteamiento muy diferente con Evan Mobley ya retalendo atrás, pero eso no es suficiente para rendir toda tu defensa de perímetro, así que no, por favor Sexton no, que a ver, si lo sacas del sexto hombre sí, pero es que no va a pasar, no creo que Colin Sexton esté dispuesto a aceptar eso, y seguramente acabe consiguiendo irse a otro lado.